Música Es que igual yo también prácticamente soy nuevo Nunca he... ni siquiera he ganado esta Ya... A ver, ¿quién va primero? Yo voy segundo Yo voy tercero entonces Eh... clase de herrero ¿Qué hace el herrero? Mira, ponen información de clase Ponen información de clase Y mira arriba, dice Las estadísticas de tu personaje Gracias, nunca me lo habían dicho Ya está Y te da el equipo inicial Te dan una... ah bueno, aquí me dan unas cosas Hubiera estado buenas a verlo antes Es que no lo... recién lo descubro ahorita No tenía ni idea Eh, pues tiene bastante Corazón y fuerza esta guerra Claro No Me pone... me pone la habilidad especial Pero no me pone lo que hace la habilidad especial Muy bien No, no pone ¿Con shift? No, WTF? No me estaba probando con shift Pues no se lo que es ¿Qué sea? Está haciendo el sebi Un vagabundo... travesti Voy a ver la mierda de... Dice... mujer... Dejalo de trabajo, no travesti La clase que me cogió antes El astuto músico callejero Podría considerarse débil No, no me jodas Si alguna vez jugara limpios Habría su ida de élite Entretener y distracción No me da puta la suela Uy, el arborista tiene curación de grupo Este es full... support El arborista, si, support Tiene curación de grupo de... debajo Cosas del piso Ostia... Yo me voy a pillar un mago, eh El erudito este... recuperación de concentración Mira... Que o sea, que cada ronda se recupera la concentración Ups... A ver... A ver... Erudito... Información de clase... Mi leñador... No, me voy a ver mi leñador Todos han ignorado y olvidado a este vagabundo Su único compañero constante Ha sido el infortunio Pero una generosidad de Vendetta Y de Gomo Ha revivado su fuego interior Y ahora desafiará a aquellos que amenazan A Farul Eh... Lo han animado a... Dice la pelea Por eso también juego con vagabundo Porque ellos me han dado dineritos Yo no tengo... Porque yo no tengo que desbloquear al vagabundo What? No lo has comprado No... Si, no lo he comprado Desbloquea para que lo compres Claro, no lo compre Esa vez que le dimos la plata al vagabundo Era para desbloquearlo Pues... Me lo iba a pillar solo por las stats Pero... Erudito Hay un montón ahí... Desbloqueados Ah, la otra vez pille jugular A ver que tiene jugular Animar e inspirar Lo de inspirar estaba guapo Creo que le voy a dar jugular otra vez Pero si estaba llorando por el jugular No me jodas No, no, no Fue un músico callejero lo que me he pillado antes El jugular es lo de la primera partida Ah... No, 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 no No, listo, no, listo, no Que quiero cambiar el coso Listo, no, listo, no Ah, como se quita, como se quita Se llamaba... Se llamaba músico callejero? Si Yo creía... Cuando me lo compré Creía que iba a ser la evolución del jugular Y ha sido la evolución de diarrea mierda Vaya puto Mala suerte, mala suerte nomás Yo voy con mi jugular de toda la vida Seguramente estaba rotísimo Solo que no se quita aprovechar Fijo El Seville lo sabe Porque el Seville tiene más experiencia Por eso se ríe No le dio tiempo, no le dio tiempo Estoy todo guapo Todo ese equipamiento ahí Un plato de equipado Que no sirve de nada esta armadura O si sirve Cuando estás en el juego Estabas con la armadura equipada? O que? Eh... No, creo que no Creo que no Creo que de nada Solo es que no Todos sabemos que mientras menos armaduras Más protegido estás Por eso que el Seville va así en bola Claro, por eso tengo alas Por eso tengo alas y en bolas hoy Un pájaro Tenía unas botitas de agua en la anterior Ah, es cierto Llegó un bigotito Mis compañeros Seville soy yo Llevo bigotito Es verdad Está con un cuervo Te puede poner? Yo no me compré nada de cosas Más que las alas Ah, voy a dar todo el cante Ahí Muy bien, muy bien El sinistro era por el Seville Dice, si muere primero el Seville Pero me van Vale, vale, vale Morí yo, morí yo Es que yo muero primero el Pero me van ¿A quién le falta? 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 Tú Ya puse, ya puse Ah, no, no puse Perdón, perdón A mí me sale que falta goma ¿Qué? Sí, sí puse Sí, sí puse Sí puse Me sale que falta goma Sí, en las caras se ve listo, listo Se ve que me sale listo y ya listo, falta goma Sí Oh, ya se me bubeó Se me bubeó, muchachos A ver, espera, vamos a ver si A ver, aprieta escape Y volvió a poner listo Y ya Hay que pensar en abandonar actual Y volver al menú, me sale ¿Qué? Listo Se me ha bubeado, creo Entra a personalizar o algo No sé, me cambié de clase Es que hay quien te manda a reiniciar, ¿eh? Es toda tu culpa ¿Quién te manda, quién te manda? ¿En serio no puedes dormir, listo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás conectado? ¿Cómo estás conectado? ¡Morimos! Otra vez tan personalizado Vamos for the king por favor Por eso es que te andan regalando Cada vez y cuando A ver Master ¿Por qué le puedo cambiar el... El... A mi lado, mi noble Einherjard. Listo, 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 por fin. Y me sale el botón de la X de la Play, what the fuck. No sabes esta navaja. Sí, no sé por qué. Estaba desde el comienzo. Ah. Ni siquiera tengo conectado el mando. Ah, la otra línea está al norte ahora. Leve cambio, pero no es tan terrible. Uy, la estatua está súper cerca. Puedes elegir misiones acá primero, por si acaso. Claro. Es vendetta de una. Elige una misión del caos. Misiones... ¿Es de una del caos? De una. Sí, para no estar tranquilo. Ah, la mierda. Muy lejos. Bueno. Seguramente nos darán algo cheto por ahí. Está lejos, lejos. No está tan lejos. Yo farmearía un poquito aquí a la gente. Concentración no es experiencia. Tributo. Ya empezamos, ya empezamos. Ya está, ya nivel 1. Ya estoy feliz. Eso es bien, vendetta. Le ha servido el reseteo. El reseteo, bien. El reseteo, bueno. A la tostareña. Ah, sí, sí. Ahora tengo el jugular y el jugular está roto. Solo me faltan 6 de concentración. Está roto. Y un libro de llamas. Y ya, pues contento. Y la varita de curación en área estaba roto, eso. Bueno, estaba maldito la anterior. En la anterior nos había salido unas minas de nivel 6. Y ahora nos sale de nivel 2. ¿Minas? Está mal. Sí, la que está acá que estoy señalando acá, a la izquierda. Es que lo pusiste más difícil, yo sé. No. No, no, no. Es el comerciante de armas, mira. Estamos pobres, estamos pobres. Déjame un arma por 10 de 10 pesos. Debería parecer con el dinero que ustedes me han dado, ¿no? Jolten pregunta si el jugular es el que regala experiencia. Creo que el jugular es el que tiene como que para animar te da la experiencia. Sí, tiene inspiración. Animar e inspirar. Inspirar no me acuerdo. Inspirar para la experiencia y animar en medio del combate para hacerte acertar una de tus cosillas. Ah, ok, ok. Sí, vendete a ojito. Ah, ¿me toca a mí? ¿What? Solo tengo 10. Pero vamos a ver qué vende. No, pero... Te puedo comprar un cuchillo oxidado y una antorcha. Una antorcha daño físico 11 y más una de distancia de encuentro. Mira, podías haber dado, creo que shift y clic izquierdo y se veía qué es lo que tenía. Creo. Si quieres comprarme el arma y off it list, pero si no, tranquis. Mi palo está bueno. Te puedo hacer un préstamo de 8 de oro para comprarte la antorcha. ¿También? No, porque has visto que nos han dado armas bien rápido. Ah, si quieres... No, era broma. Si quieres te lo compro y si no, pues no te lo compro. No, tranquis. Vale, ok. Después vamos más bien con él. Seguramente va a tener mejores cosas. ¿Me acerco a la abejita y al lobito? Aquí el Jolteon... Puede ser. Aquí el Jolteon nos dice... Con uno vamos a pelear con los dos. Jolteon nos sugiere que tratemos de terminar los turnos cerca de Vendetta para que nos anime y nos dé más experiencia. Cada turno que termineis cerca a mí, os doy experiencia. Interesante. El Jolteon ya se lo aprendí luego. ¿Dónde está Vendetta? A la derecha, donde era abecita. Está acá. Voy para allá. Y corre con Vendetta. Y nadie fue a la tostaleña. Es que tú estás más cerca. Un hadita verde, un goblin raro, Zelda... Y yo creo que voy ahí, todo guarro. Ok, ahí está lo de culto. Uy, está sumando un monumento acá. Un monumento que parece que da evasión. Fisiones, a ver. Cinco de evasión. Ojo. Hay una espada de cristal, daño físico 30. Pero es de cristal, no. A la bestia. 30 de oro y 30 de oro. Creo que caos es mejor, ¿no? Caos, caos. Sí. Ya lo puse. Abajo de Orton. Tenemos para reducir dos caos. Acá y acá. Sí, sí, sí. El que cajo de poner también, sí. Ahora, vámonos con Vendetta. Ahí, en la misma casilla para que me suba. Eso, eso. El único de que no sube soy yo. Eso no puedo. Con el inspirador. En realidad, creo que Vendetta tiene que acabar su turno al lado nuestro para darnos experiencia. Oh. Matalo al punto. ¿Cuánto? 30 de oro. Uy, son dos abijas. Dos abijas y un lobo. Vamos, vamos con todo. Sin miedo al éxito. Muertos. Está todo bien, está todo bien. ¿Ves? La diferencia de personaje es la diferencia de personaje. Bailando lo he esquivado, ¿han visto? Como me mola el personaje de ese YouTube. Mira la diferencia de personaje. Mira esa diferencia. Eh, tocó la música. Tocó la música es prohibida. Ah, se activó los hacks. ¿Por qué? Porque, bueno, sigue siendo mejor. ¡Hala! Además, el otro era un soso, ¿eh? Este toca musiquita cuando haces un critical light. Ah, facilito. Y sube el bello. El palo, el palo. Casi, casi. Esa te la puedes quedar. Cuatro de oro. Guau. Cinco más repartes. ¡Concentración! ¿Esa a quién le sirve tener la concentración? Si tuviera la concentración que tenía antes, a mí, pero ahora mismo a cualquiera. Yo creo. Velocidad. ¿A quién le sirve ser más rápido? El que le toque, el que le toque. A ver, me la cojo yo. Ahora mismo, no sé. Hay una planta ahí al fondo. Podemos ir yendo hacia los del caos. Hay unas ovejitas ahí. Y está el artilugio también ahí. A la izquierda. ¿Y por aquí? Arriba igual hay una santoría de la riqueza, mira. Más 20%, más 20% multiplicador de oro. Voy a acabar el turno aquí para que nos dé a inspirar. Super, super. Que nos ha dado una verdad. Nah, no, no dio, no dio nada. No dio nada, no dio nada. ¿Cómo así que no dio nada? No, 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 no. Ah, aquí hay otro monumento. Multiplicador de oro por 20%. ¡Lucu! Es decir. Yo creo que podemos ir ahí y luego vamos por el multiplicador. O el Vendetta se va de una vez por el multiplicador. Pero, a ver, ¿dónde estamos todos? ¿Estamos juntos? Sí. El Vendetta es el que randomicamente toca música y gana oro, ¿no? Sí. Podríamos subir todos al norte también. Es que hay que ir juntos por si acaso aparezca algo. Vale, no, no. Y que lo agarre el que lo tenga que agarrar. En este caso, si es Vendetta, que lo agarre Vendetta. Yo consideraría que sería mejor Vendetta, pero... Porque igual le da ese comodín de tener una vida extra, por si acaso. Claro. ¿Pero se aplicará mi pasiva del oro? Sí, ¿no? Esto da ganancia de oro. Sí, 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 sí. Vale. Sí, entonces lo veo bien. Va. Vamos a probar. Aún no lo hemos equipado todo de multiplicadores de oro y ganamos un montón de dinero ahí por turno. Y a gusto. Luego, para comprar más de estas rotas, si sobra la pasta está bien. Vamos ahí juntitos. Una fría oscura arriba. Alcebis se cura uno de salud. Sí, porque nos sobra un turno. Lo que no te mueves te curas, ¿cómo? Ah, ¿eso es para todos? Sí. Sí, que te dije eso. Ah, pues no me muevo. No me muevo. Sí, podrías no moverte. Te vas a coger cuatro. Sí, porque tenemos que bajar ahora. No me muevo, no me muevo. A ver, me lo he dicho antes. Bandido a nivel dos. Ahí. Uh, salió unos lobos. Unos lobos. A ver. Esos lobitos están tentadores. A nivel cero. Pero es como campamento. O sea, que tiene tres lobos ahí. Ah, 20% multiplicador de oro. Let's go. A ver si te inspiro. Ya. Bonito día. ¡Uh, bueno! Vente conmigo, vendetta. Cuidado. Cuidado con irse al pasto ahí de arriba. Y aparezcan, no sé, cosas raras. Y a matarlo. Pero toca una canción, hombre. Inspíralo. Escuta, aquí tengo para pelear, pero no. ¡Eh! Es para curarte. Para curarse. ¡Cúrame el corazón partido! Toma, cinco. ¿Eh? ¿Ah, te faltaba? Muy bien, muy bien. Ya te curaste. Vamos a las hostias, ¿no? Ahora que estamos bien. Por acá. Es esta partida, si me gusta. Es que tiene un pesado. Es que tiene un pesado. Ya, porque la otra murió a los cinco minutos. ¿Qué funciona con Ere lo de acabar el turno? ¿Por qué me dijeron que no funcionaba en su juego? ¿Con cuál? Ere. Eh, aquí le pego a... Le pego a Ere y te acaba el turno. ¿Le pego al lobo o le pego al migromante? El lobo es campamento, así que solamente van a ser tres lobos. Pero yo creo que el gomo no llega. Igual no llego yo tampoco, así que... Vamos, lobo, vamos. Uno para cada uno. A mí, ¿por qué? Porque tiene... No les gusta tu música, no les gusta tu música. Este... Hay que darle el oro a Vendetta. Ah, mientras más desnudo estoy... Más evasión tengo. ¿En serio? ¿En serio me bajó a cinco? ¡Luuuuh! ¿Cómo, cómo? ¿Cuánto más? ¿Qué más? ¿Más evasión? Cuando me puse las botas y el arma, me bajó a cinco. Mientras más desequipado estoy, me imagino que tengo más evasión. Uy, eso tiene sentido. Hay que estar en bolas, eh, Bill. A ver, a tu... Esa es la clave. A tu... Daño a tres, what the fuck, me lo pito a una mierda. No, no podría matar a nadie, es que voy a matar a los dos. ¿Por qué matas el del medio? Matas el de tres. Ah, si lo matas. A ver, le he puesto un huesito en la boca. ¡Uy! Ojo al goblin. Bueno, bueno, el goblin. ¡Epa! ¿Y esa precisión lo hubo con Chesumare? ¡No! 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 ¡No hay más concentración! ¡Ese! Con lo que me falta, le apuñalo. Mi palo está bien afilado. Mátalo al puto, mátalo. No sé qué partida fue, que estaba con mi palo y se me rompió el primer ataque y ya no tenía ni arma. Ah, el palo ese se rompe además. Se rompe, se rompe. Tiene chance de romper. Dale, vende todo. Sí, me será normal, me será normal. No, ya me lo recojo, me lo recojo. Ah, no, espera. Lo tenía que haber recogido yo todo, que lo aumento 20%. No, pero el dinero. Claro, claro, lo compartí, pero si me lo hubiera quedado lleno, lo aumentaba. Era que te lo recojas, sí. Claro, lo tenía que haber recogido yo. Y luego lo repartía ya manualmente. Experience, experience, experience. ¿Se la paso a ti? ¿Se la uso yo? Yo acabo de subir de nivel. ¿Se la paso a ti, Sevin? Lo uso yo, ya. ¿Sabes lo que haría? Me la guardaría, subiría ahora la pipa y la usaría después. Hubiera estado bien. Ah, era buena idea esa, loco. Era buena idea. Y tenía para comprar la pipa. Creo que valía 8 o 4, no me acuerdo. Pues a partir de ahora, toda la pasta que me dejé recoger, la... No, de hecho, dadle a pasar todos y la recojo yo toda. Sí, sí, sí. Y la aumento 20%. Uh, apuñalado, apuñalado. La plantita, lo que hacía era... Creo que sí ponía veneno, ¿no? Sí. Te retencía el turno y te daba veneno. Vale. Si tienes un ataque en área... Ah, no, es que igual no le alcanza. Oh, lo dergo. ¡EU CONFÍO, HERMANO! No jodas. A justicia, a justicia. No, no tenemos la cosa esa, de justicia. No, en esta partida no. Ya está, VENDETAS. Matalo, matalo. Matalo, bien. Buenísima. Ahora gomo, todo depende de ti, por favor. Y me anima. Animao. Este personaje sí. Va a asegurarlo. Vamos. 24 y 25 El oro Recoge 5 y 2 de oro Es mucho, si hubiera recogido los 12 Me hubiera tirado Otros 3 Esa barba coge la tuve Tengo de velocidad Y de concentración Cada item que dé porcentaje de oro Me lo voy a equipar Aunque no me convenga Porque si voy a recoger todo el oro Y me aumento el equipo de aumento del oro Llegaré a un punto de más 50% de oro O algo así Y vamos a poder comprar armas para todos Me parece bien Casi, casi falla Caos, caos Buena, muy buena Es que el caos ahí Dije, ay, nos olvidamos No me había olvidado Estaba por aquí Mira, este campamento también tenemos que venir acá Si, si, si Nivel 1, ¿va? Si Facilito Facilito Pero, ¿acaba el turno? ¿Me junto con el alba verde? ¿Cómo se llama? ¿Campanilla? ¿Cómo se llama? ¿Campanilla? ¿Campanilla? Junto con el campanilla Quiero que mi pelo lo ponga verde también Todo mal ahí Espíralo, espíralo Vamos Que no nos están saliendo muchas cosas random en el mapa No No, nos siguen sin interrogación y esos no se están saliendo No No Uy, ya se puso a llover, ya se puso a llover Acá te espero A la vez la podemos masacrar No Pero vamos a estar todos juntos para pillar la experiencia ¿Qué pasa John Riggs? Muy buenas, tío Vale, os esperamos aquí A si me curo ¿Qué clase de StarCraft 2 es este? Uno Uno Al que actualmente juega la gente ¿Qué? Diario Alguien por favor lea Uff, yo igual no No, no, no se me sale ¿No le sale? No Bueno, dice el lote 67 día 13 ¿De dónde viene todo ese moho? Y eso es todo Ah, muy bien Había mucho moho y murió Saquea, saquea Pa' mi No, el oro pa' mi cabrón No, pero no se puede dar Ah, vale, vale Consumir esta bebida alivia el dolor de forma temporal Y nega completamente el daño del próximo ataque Muy útil ¡Dos! Te dio un montón de... Murió por gracia el cabrón ¡Ojo! Ah, mira Daño físico, me lo quedo Oye, no nos dio el arma el bicho ese Ahí me puedo mover, vamos Nice, nice, de uno No, no nos dio nada ese bicho No nos dieron el arma los... No, hermano Oh, de uno envenenado Dio una perforada Buena Y que te quería volver a envenenar Ah, están muy aviones Uno más Uy... ¿Cómo le pegué tanto? Sé, Bill, tú tienes una hierbita Ay, el posee es poco fácil, ¿no? ¿Cómo? En serio ¿Qué? Porque antes pegaba uno ¿Cómo era pegó siete? No sé No se puede cambiar el bicho Ahí abajo daño de ataque siete, supongo Abajo de tu cara dice siete o daño de ataque Mira, hasta me hiciste fallar por distraerme Mira, matalo Buena, 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 buena Eh, resistencia, eso es... Resistencia permanente Me... yo, yo, yo... Dame la purfas A mí ¿Qué me ofreces ahora? Yo tengo cero Tú tienes cero Tengo cero Tengo cero ¿Y tienes...? ¿Tienes qué más? ¿Qué...? Te doy... Dime cosas bonitas Te doy mi oro Te doy mi oro Te doy mi oro Eh, toma Gracias Qué crack Que el karma... El karma te bendiga O sea, ¿está yo de oro? ¿Sí recogí el oro? ¿El... Vendetta? No, el oro Creo No, no lo recogió Nunca salió oro Yo no recogí No dieron oro entonces las abejas Que las abejas no usan oro No dan miel nomás Ah, de hecho tengo estas cosas de miel, ¿no? Hidromiel Ah, pero eso es para... Eso se las puedo dar a ustedes para que aguanten Eh, propongo cuando hagamos el campamento Una cosa, propongo cuando hagamos el campamento Que reparta yo el oro y compremos la pipa a todos Reparto el oro en vez de robaroslo Y... Y compramos la pipa Pero no te quedaste con nada de hidromiel Yo tengo una hidromiel ya Yo la tengo Ah, dame... dame una entonces, dame una Sí, sí, sí Ya le di una a Vendetta Ah, tengo yo Ah... Ah... Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Ay, unos 25% de ataque, guau Esa me la dan de entrada Sí ¿Voy? ¿De una? Ah, el campamento Ah... Creo... 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 Sí, alcanzamos el pelear, le damos Oh, bueno, tengo alcance uno, creo O sea, sí, llegamos Sí Si puedes, pásame una hierba de veneno Para ver si me curo, no sé Vale, dale Mmm... ¿Tengo? No Sí Yo no tengo El Sevil tiene la hierba roja Luego eso, luego paso... No sé cuánto vale la pipa Pero la compramos todos Bacán, llegamos Ay, estos ponen quemadura Yo iría por el de la antorcha Siempre te ponen al comienzo Sangrado Y ese tiene sangrado ¿Hola? ¿Hola? ¡Oh! ¡Milo! Y... y... Me muero ¡Oh! Sangrado y quemadura Le panax, le panax Eh... voy a perder... Eh... creo que en dos turnos me muero ¿Tienes la corte, pero? Sí, sí, te puedes curar Sí, sí, te puedes curar Pero... pero igual... Tienes la hidromiel también Para... resistir un daño, pero... Primero cura Cúrate... Cúrate y no pierdes turno No, no me gusta gastar la palma de Dios así Tan pronto Ah, pero para eso es... Trata de matarlo... Eh... no sé cuánto daño tengas Pero trata de matar a alguien Sí, de hecho Puedo... yo debería pegarle al que tiene armadura Porque... yo la penetro Pero que no ataque de vuelta y le fue a alguien Es que no tengo para... para matarlo ¡Uff! Ok... Pero que paliza Hijo de fruta ¡Hijo de fruta! ¡Hijo de fruta! ¡Hijo de fruta! Bueno... ¡Uff! Ah, te quito dos No es mucho No es mucho, está bien Pero... eso es el fuego El desangrado todavía no me ha quitado Al principio del turno me ha quitado, no Al colito del caos lo mato yo con siete Me da el daño justo Y tiene armadura Vale, vale O sea, el de la desecho O sea, el de la desecho A este lo mato yo Sí, me sale bien Voy a tirar concentración 88 Todos son a colitos del caos Sí, sí, por eso Ocho, ocho y dos Me ha quitado diez Eh, me ha quitado diez el sangrado Ocho más dos Está bien, ya está Toma, conchudo No voy a ir recordando No voy a ir recordando ¿Cuánto te quitó el sangrado? Ocho más dos Me ha quitado ocho El sangrado y dos del prendido Pasen la vendetta Pasen la vendetta Oh, lo Quince más... ¿Más cuánto? Más cinco Uh, tres de talento para el vendetta Talento, mío Topo mi Equipor 81 de talento de mano Yo también podré volverme magos Con tres de talento 81 de talento Ahí está muy bien Bien, bien, bien Yo necesito más equipamiento, la verdad Igual aquí está el pueblo Pipas, pipas, pipas Y estamos millonarios Voy a ir a curarme y a... Por la pipa Y a comprarla por favor de Dios Podría... Podría gastar un morral Y así nos... Nos ahorramos para comprar las pipas Para todo No, pero el morral es súper bueno Para más adelante A ver, pasa... A ver, las pipas están a... Dieciocho Tengo cuarenta y dos Paso, 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 paso Veinte, veinte, veinte No, otra persona no alcanza A como... Me faltan cuatro Sevil diez Pásame diez Sobra, sobra, sobra Espera... Pero para curarme la vida, cabrón No tengo... Cuánto... Cuestaba cinco, ¿no? Por curarse la vida La posada es cinco, sí Vale, espera... Entonces... Ya, espérate, coño A como le faltan cuatro más cinco Cálmate, por favor Tengo diez para mi pipa Cuatro más cinco, ¿cómo? Para curarse y... Necesito... Yo... Yo necesito... Nueve Para... Y Sevil necesita diez más cinco O sea, quince Pero no, yo no tengo cuenta de dormir No necesito dormir Vale, entonces... Claro, Sevil no necesito Necesitas diez Sí Y la pipa cuesta dieciocho Sí Y yo necesito dieciocho más cinco Yo necesito veintitrés O sea, si os paso nueve y diez Yo me quedo con veintitrés justo Y nos da para pipa y curarnos Jejeje, está muy bien Da la pasta justa para todo Veintitrés, veintitrés, dieciocho Listo mi pipa Justo, justo, justo Ya no puedo mover más Así que me quedo acá Oh, sí, por fin algo sale En el revito hay un hombre bestia Igual quiere que el morir Hay un duende Y ya se va a hacer de noche, ojito Cerebro Para cerebritos, para cerebritos Cerebro, cerebro, cerebro Si puedes usar concentration Tienes igual que yo Tienes igual que yo Dámelo Vale, y eso es... No ves Tengo a raíz de más dos Interesencia Equipar Equipar de una Más uno de concentración, ya empezamos Bueno De una Y acaba mi turno Orenota Orenota Eh, lo sabía, lo sabía, lo sabía Es un clásico ¿Te olvidaste dormir? Me daba el momento justo Me daba el momento justo Me daba el momento justo No vamos a poder pelear No vamos a poder pelear No vamos a poder pelear Era la caja, la caja Nada, pelea, pelea Todo vamos a pelear Todo vamos a pelear Todo vamos a pelear, no Llegabas a pelear Llegabas Ah, para pelear de una Ah, pues sí, podía haber Pero ahora tengo más equipo Y soy más mejor Claro, pero... ¿No me voy a pelear con tu riesgo de la que te muera? No Ah, sí, sabes Estoy acostumbrado a que... No, no sé Hay que proteger a ese Vendetta A morirme Que no muera Es el que no da el oro No, no muere ese tierno Se murió de noche Como soy el que te paga Pues ahora te interesa mi vida Claro, claro Cúrate, cúrate Primero compré la pipa Y luego dormí Porque duermes pierdes tu turno Tipa de algo Mmm... Comprar Buena hierba Y ahora... Ah, mercado no Servicios Putas putas Ya tenemos otra misión Creo que para reducir caos No O era para el sombrero Este es el sombrero Este es el sombrero No, no, no Es para caos Yo me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo que tú dices Que tienes una misión de un sombrero O esa era la parte anterior Puta madre Era bueno el sombrero Antimaldiciones Anticoncentración Antitodo Listo Pues vamos entonces Pa'ca Epa 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 Que vamos a la interracción Uh, mira el mural ¿Viste? Mapa del tesoro Mapa del tesoro Mapa del tesoro Va a ser un mimic El mimic solo te hace daño Si no me equivoco No te peleas Si, el mimic pelea Si Si Si, si El mimic te da pelea Ojito Ojito 12 de experiencia Lo máximo que puedes ganar Está riesgoso Está riesgoso Uy Oh bueno Oh que buena Que buena esa No había nadie más que tenga ojito así Está bien Tengo tu mismo ojo Tienes el mismo ojo No, no, no No, no No había nadie más No se Peleamos contra alguno de los mierdas Estas que hay por aquí El momento de embarcador de hueso Gente, nos han dividido No puedo llegar hasta A este A este si llega Si Podemos pelear los tres Creo Si Si, si, si Vamos, vamos a darle De una pena Y ahora A la que paso mi turno voy a ir un momento El baño No tardo mucho Uy Va En cuanto acabe la batalla Cuando yo también aprovecho para ir No se cual empieza Es tu Se fueron, se fueron los dos Vaya, 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 vaya No, no, no El que empieza El que empieza eres tu, pues mira Y luego le toca a Vendetta Pero hace al de la izquierda que Esos tienen Resistencia El esqueleto Empieza después de Vendetta Mira que se pone un puntito rojo arriba Y ahí se ve a quien le toca Tienen resistencia mágica esos eh Pero mágica yo no Ah, es verdad, mágica Pues es al revés, perdón Bien Te tengo que pegar del otro Esquiven todos Esquiven todos, cabrones No No, no todos Uff 25% más de daño Me la ca... Yo atacaría Le puedo aturdir Para que no ataque Si, si, ese Que va a atacar Que va a atacar el siguiente Está bueno De yes De una No Inmune Es inmune Estaba, lo ponía arriba F, no lo viste Ah, acabamos Me muero, gente Me muero No En serio Acabo Por no gastar concentración Bien Ya no tengo ya Ya me gasto en mis concentración A mi no, a mi porque Buah, me muero, gente Eléctrico Me podemos hacer otra vida No, 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 no No, vas a perder El santuario de la riqueza Es una putada Es buenísimo No, me muero No, pero dejen de focusear Hijo de frutas No tengo curación, eh Mátalo De una Muere Pegad con todos Hijo de pu... Oye, no me sale una justicia en esta partida Pfff, aaaah Te lo cargas, Vendetta Te lo cargas No, no, no Necesito crítico Tengo siete de daño máximo Confía Necesito crítico No me pegues, no me pegues, no me pegues No me pegues, no me pegues Bien No te vas a pegar, no te vas a pegar Uff, bien Tengo que ir a la tostareña o algo, eh Muere Te vas a tener que volver a pegar Anima A ver, un minutito para ir al baño, ya Vale, sí, paso el turno que me toca a mí Lo paso y... Pa' mí la pasta, la pasta, la pasta, la pasta Qué rica Eh, más cuatro, eh Más cuatro Muy bien A ver, aaaah Me voy a ahogar... Ah, no, la tostareña la tengo al lado La tostareña y al lado Yo me tendría que mover... Me curo Y tienes dinero, así que... Puedo comprar una barba y curarme Puedo comprar una barba y curarme Comprar... Vale, y paso el turno y me voy al baño un momento Ahí me toca a mí, ¿no? Ya está, ahora vengo Ah, aquí está Ah... Sí, hay que ir para allá, ¿no es cierto? Sí Eh... Ok, rateros ahí... Pero hay que ir por acá abajo, ¿por qué? ¿Por dónde? En la paja, son de dos nivel dos O sea, hay que ir por el... O sea, hay que ir por el... Por el... Por la tierra, digamos Ah, ¿por dónde está el ratero? No hay que ir por la... Por el otro lado, porque si ahí sí no... Aunque si vamos por aquí... Hay un bloque de paja acá... Hay un bloque de paja acá... Y le damos a paja... No, pero... Pero me da miedo, me da miedo... Ahí aparece... Pero hay... Vendetta ha tocado la paja y... Y... Y ya está con el... Sí, verdad... Ni siquiera así como... Eso es tener mala suerte, ve... Eso digo... Eso sí es tener mala suerte... El ratero nos puede robar todo el oro que te... Bueno, no tenemos oro, vamos... Vendetta tiene, pero ya no... No, ya no tiene... Ya está... No tiene oro... Estamos... Dos de oro... Se fumó todo el oro, ¿qué pasó? Se compró... Se compró una... Una de Dios... Bueno, paso turno... Una prueba... Voy al baño rápido... Vale, vale, vale... Y bueno, chat... Aprovechen para decir cosas bonitas del gomo... Para que no les lea... A ver... A ver... Yo... Y lo ponen... Y lo puedo borrar yo después... Momentazo de... Eh... Era un momentazo de no sé qué canal... Que ni siquiera estaba viendo... Que ni siquiera estaba viendo... Traele al gomo... Que quieras que le traele... No le puedo hacer nada... O lo podría poner... Iniciar la pelea... Y esperarlos ahí en la pelea... Ahí le roban al Vendetta... Nada... No le robaron nada... ¿Qué ha pasado? Nada, nada... El cinista dice que me trollees... Si... Pero no hay mayor manera de trollearte... Y no... Empecé la pelea... Casi te roban... Casi te roban... Se fue al water el Vendetta... Está bien, está bien... Que no hay manera de trollear en este juego... ¿Cómo? Dale en full... Emboscada... Ah... Era que lo embosqué, ¿no? Ah... Perdón, perdón, perdón... Llegó muy rápido... Llegó muy rápido... Ahí está, ahí está... Ahí está, ahí está... Ahí está... Ah, no se puede, dice... Hola... No me dejo... No me... No tengo permiso para borrar mensajes... No, porque entre mods no se puede... ¡Ah! Adorado... No se puede entre mods, va... ¡Alto troll! ¿Salió todo bien, Vendetta? ¿Qué pasa? Eso... Eso no se pregunta cuando alguien... Ah... Entendí, vale... Todo... Todo del color... Del color que debía hacer... Eh... 10 y 3... El ratero no nos robó nada, por suerte... Que no teníamos nada... Que no teníamos nada... Que no teníamos nada... Jajaja... Tenemos dos líderes del caos por acá... Sí... De una, de una... A estas minas necesitamos como una llave o algo así... Uh... Interrogación... Sí, es por dentro de la misión... Pero es nivel 2, fíjate... Una interrogación a la derecha... A rueda de enemigos... Llegaría, pero... Habría que matar al cubo... No, no... Vente para acá arriba... No, no, no... Sí, para allá, para allá... Y sigue este camino... Porque cuidado... Te ataca otra cosa ahí en el paso... Y te mueras otra vez... Jajaja... Estamos cerca del monumento de vacío más 5... Me gustaría llevárnoslo... Que se le vendría bien... ¡Eh! 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 Ojo... A esta no le meto nada... Voy a intentar... Ah, no... Tiene inmunidad a confusión... Luz... Congelación... Bueno... No nos quita daño... Mátenlo y ya... La mala es que... A los siguientes turnos nos va a quitar... Yo no le voy a quitar mucho... O nada... Ese cumbien sonó feo... Ah, al menos... Sí, es posible... Ya lo mató... Ya lo mató... Como se sabe... Tal vez con el portal... Podríamos llegar hasta el... Punto ese que quises... Vea, vea, vea... Cuatro más uno... Evasión de grupo... Evasión de grupo... Más dos... Además... ¡Multiplicador de oro! Ya está... ¡Oh! ¡Qué bueno! 25%... Equipar, equipar, equipar... Es quitar algo... ¿Qué tenías equipado? Creo que... O nada... O... Algo que me daba inteligencia... A ver... Mírate... Y si no, para que lo pasen... Tenía... Máster de talento... Sí... ¿A alguien le sirve el talento? Porque... No... Guárdatelo... Porque igual... Tienes el talento alto... 78... Para más adelante... O sea... Es mi... Estadística más alta... De hecho... Como... Sigue siendo su turno... Vamos a ser súper rico... Junto del... Multiplicador de oro... Sí... Pero ojo que... Los que son multiplicadores... Tampoco son tan... Altos stats... Entonces... ¡Bravo! ¿Y ese? El equilibrio... ¿Qué salió? Un acantilado acá arriba... Es para... Para musculosos... Izquierda... ¿Para ti o para mí? Izquierda primero... Para... Para... Izquierda primero yo creo... Sí... Es que... Creo que no alcanzo... No... Quedo lejos... Ta madre... Te vamos... ¿Por qué? Ponte... Ponte un arco... La verdad... Oye... Hasta ahora no soltaron armas... ¿No? No... No soltaron nada... En toda la partida... Emboscada... 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 Uff... Yo no le daría... Ey... Uy... Estos nos queman... Estos son jefes... ¿Qué onda? Uff... Son los mismos que los... Que no hemos vencido... Lo van a... Sangrado... El sangrado... Quita 8 por turno... El sangrado... Falla... Trata de usar la hidromiel... En el siguiente turno... A ver si aguantas ahí... Casi... Casi me meten... Sangrado más quemadura otra vez... Quita 8 el sangrado... Por turno... La quemadura no quitaba mucho... El sangrado es el preocupante... Si... O sea... No son inmunes a aturdimiento... No... Estos están... Libres de todo... El siguiente que le toca hacer es el del mar... Del lacha... Si... El del lacha... Vale... Voy a aturdirlo con... Voy a usar concentración... Va, va, va... Lo bloqueo... Me lo bloqueo... Me lo bloqueo... No... Estoy muerto... Ostias... Compré una barba... Compré una barba... Al siguiente turno me curo... Compré una barba... En la que salen... Podrías... Justicia... 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 Toma chucha... Por igual... Comete esa cabrón... Ok... Ok... Estos huevones... Estos huevones no son nada... Estos huevones no son nada... Muy buenos... Bien... 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 Venga se puede... Bien... Voy a... Comer... Ay... No tengo acá... Pensé que tenía para velocidad... Yo tengo la hierba de velocidad... Te la puedo dar... En la... No, no, no... Igual... Vale... Eh... Muera... Mira para tener dos ataques... No, no me fallo... Es mejor que tú tengas más ataques... Ocho... Tierra... Se me olvidó curar... Se me olvidó curar... Hay que matarlo... Hay que matarlo... Se curró... Se me olvidó curar... Se me olvidó curar, tío... Eh... Mátalo... Mátalo en este turno... Por favor... Mátalo... Antes de que me se encude de todo... Matalo... Yo no, no sé si... No, no sé... Gracias... Eso, eso, eso. Animado para no morir. Desesperado por no morir. ¿Se me curará solo esto o estoy muerto? 18 más, 7. Este te cura, te cura todo. Más 3 de saber, por fin ganamos algo. ¡Ojo! ¿Ves? Eso... Multiplicador de oro, más 10%. Más 10%, equipar. 35%, gente. Y concentración. Esa papilla. 35% multiplicación de oro. Hasta que lo vamos completar todo. Menos 1 de caos. Ahora hay que ir ahí abajo. Desbloqueado. Uy, pero ese es nivel 2. Cuando sea mi turno me moriré por el sangrado. Pero no me hace morir más. No, ya no tienes. Ya no tienes. Solamente veneno. Ah, voy a ir a la tostaleña. Lo que pillas es el santuario y luego nos juntamos. Peleamos acá entonces, peleamos. Yo creo que te curas y vamos ahí o no después. Claro, a ver, pillas el santuario. Yo voy a la tostaleña y luego volvemos y nos juntamos. Ah, voy a hacer morral y ya está la verga. Hace el escantilado, no. Pero quizás así no. Usé un morral y me sobraba uno. Pero... Venga, venga, venga. Ahí se curan, ahí se curan. Hágame caso. Así ahorramos tiempo. Ay... Ah, eso sí. Bueno... Y podemos ir acá... Podemos ir acá de una vez. Acá arriba. Las minas de nivel 2 me están llamando. Cúrense en concentración también. Las minas de nivel 2. Te venden, entonces quieren morir, pero ya. Ahora, al siguiente medito. Ojo que las minas son para... No, ¿qué estás viendo? Era que vengas acá. Tranquilo, tranquilo. No, vamos a ir a la mina. No, no, a la mina no. Vamos acá arriba a la derecha a acampamentos alcohólicos y todo el caos. Es para un musculoso. Para que te pongas... Lo sueño sería consensuar las decisiones y tal, ¿no? Confía, confía, confía. Ahora que yo hago, ¿qué? Eh, quédense por ahí cerca. Recuperate. Ah, no, ya no tienes nada. Termina de curarte. Te quedan dos de vida. No sé. Bueno, me curo. Me curé. Yo me voy a curar concentración y todo aquí. Pero te falta un punto. ¿Me lo curo? Bueno, sí, ¿no? Ya que... Ya que estoy... Déjenme ir a ver por el monumento y de pronto puede que sea que vaya acá. Cinco de opción. Inmunidad a las emboscadas. Mira que me des a mi la va a ser un monumento. No, confía en mí. Tengo un plan. Tengo un plan diabólico. Tengo un plan diabólico. Ya no va a ser de las musculosas. Ah, mira, esta feria oscura es de la suerte. No, no, no. Esta es el 50-50. Esta tiene un poquito más de suerte. Tendría que darnos su oro y... Recuerdo que nos daban tres opciones y había una opción que era súper cheta. Pero la feria es cura. Que nos podía quitar caos. Nos podía quitar caos, nos podía dar vida creo que también. No lo sé, no lo sé. Un nuevo día. De día, los monstruos son más débiles. Ya no hay feria. Verdad, verdad, verdad. Eso me acabo de enterar. Me quedo aquí, ¿no? No, si... No, pero ando a la feria. Ah, no. La feria ya no hay. Es de día. ¿Será? Sí, será. Sí. Eh, dale. Te acabo de subir de nivel, ¿verdad? Eh, gracias. Sí, nivel 2. ¿Nos van a hacer esperar un turno más? ¿Cómo? Objetito. Eh, es que tiene un plan. Tiene un plan, tiene un plan. Mierda. El plan es nosotros esperamos y ese chito. Mierda, 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 mierda. Está todo calculado. Sevil, tú relájate, por favor. Mierda, 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 mierda. No, ya estoy envenenado. No, he sangrado. Uf, que se quita ocho. Buena. Le llegó la... Mierda, 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 mierda. Le llegó el Andrés. Me llegó, me llegó. ¿Cuál es el que quitaba más? El sangrado, ¿no? El sangrado. El sangrado quita más. Hay que ir por el sangrado. Quita ocho el sangrado. Uh, ahora hago ocho. Ahora hago ocho. A ver, tengo nuevas habilidades. Ah, tengo un ataque en área. Pero no renta mucho, pero... Con este podría matar a la izquierda. Me parece. Si lo matas, mejor todavía. Si lo puedes matar, bien. Voy a usar con tus senderos. Vale, muerto. Eso. Buena, 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 buena. Esa nuevo la UZ, me gusta. ¡Ah! ¡Le salió todo! ¡Bien! ¡No te creo! ¡Qué onda! Pégame en esta. ¡Justiza! ¡Por fin! ¡Wow! ¡Qué locura! Soy Intocable, soy Mayweather. Nunca, nunca sangre. No. Aprovecho. Pues, te animo un poco. Pintado. Si lo matas, nunca me hizo daño el sangrado. Ah. No, recién mataste al sangrado, recién. No, pues, pero el sangrado me hace daño a mí. Una pregunta, ¿qué es restablecer? Está raro. ¿Qué es restablecer? ¿Restablecer? Sí. Sí. ¿Y es ataque a enemigo? No, es aliado. Puede ser que cure concentración. Puede ser. A probar. A probar. ¿Probo? Pruébalo, pruébalo. Sí, sí. Nos van a pegar, pero sí. Igual no se van a pegar. Pero ponía... ¿Y eso? Pero si estaba... Ya me sangró, ya me sangró. No, no sé. ¿Qué cuenta te quitó? Ah, le quité el turno. O sea, le quité el turno. O sea, le quité el turno. Le quité el turno. Ajá. Yo creía que ponía aliado, pero no era enemigo. Le quité el turno. Fíjate que cuando vas a hacer un ataque se iluminan abajo, pues. Sí, sí, sí. Y todo el rato estaba... Todo el rato estaba iluminado el enemigo. Yo pensé que... Ah, es que no lo vi. No lo vi. El ataque era... O sea, que estabas ir revisando el otro ataque, pero no lo estabas seleccionando. No, sí, sí. Me equivocaba, me equivocaba ya. Quince más, cinco. Cinco de oro, ve bien. Mira qué bonito, sin caos, papá. No hay nada de caos arriba. No se ve en nada de caos arriba. Veo un futuro prometedor a esta mierda, eh. Poca concentración, pero... Oye, ¿cómo se se arriesgó? Porque ellas son de nivel 3. Se se arriesgó el gato. Eh, salió el gato que lo mató el vendete. Facilito, facilito. La venganza, vamos a la venganza. No, no, no. Que me ha metido veinte a dos unos. Y te mata de una, eh, loco. Diga, ¿cuál es el plan? Nos falta poco para subir de experiencia. ¿Podríamos bajar por acá? Ajá. A minas a minas. Ah, no, aquí hay una planta. Con esta planta creo que subimos de nivel. En las minas, en las minas. Ahí me quedan cuatro. Ah, veneta seis. No tengo ni armas ni equipamiento, Quito. ¿No tiene verdad? Para que vayamos a las minas. No, no vale la pena, para mí no vale la pena. Yo sigo con mi patro, yo sigo con mi palo. Deberíamos de tratar de conseguir algo por ahí. Podríamos tal vez ir a comprar. Seville, toma. Seville, tengo un laus para ti. Acércate por acá. Pero tienes que acercarte porque no llegas, estás muy lejos. A ver. La wea para ti bien. Y ya está. El personaje se vil es muy flexible. Ahora hago ocho de magia. O sea, con mi palo hacía ocho de físico. Con el laud hago ocho de magia. Pero tendrán ahí algunas habilidades buenas. Para ralentizar creo que teníamos. Es verdad, es verdad, es verdad. Ah, madre. Tiene dos multiplicador de oro. Ah, tiene más multiplicador que el que tiene actualmente. ¿Eh? ¿Ya atacó? Uh-huh. Ok. 34 de emboscada, solo digo. No sé, confía en ti. Yo no lo veo. Viste, hay que confiar. Ah, por favor. Soy el de la enofe en esta partida. Ataco doble, ataco doble. No sé. Ah, está muertísimo. ¿Eh? Somos un dueto. Toma. Toma. Puta madre. Pero Servi, aprovecha la animación que te da. El fallo es lo último. Todo el dúo, eh. ¿Le puedo retrasar? Le hizo mitad de vida. Le hizo mitad de vida de daño. Quítale lo que puedas que yo lo remato. Vale, sí, mejor. De hecho lo puedo matar también. Ah, casi. ¿Mientras no falles? Como, equipate un micrófono y somos ahí toda la banda. Verdad. Barba de Dios. Hey, Barbita de Dios. Ustedes sí tienen. Yo me llevo esto. Yo tengo una, sí. Como no tenemos curación en grupo. ¡Ah, Dios de Dios esta planta! Está buenísimo. Para las mamorras es súper vital de la curación en grupo. Tenemos que pelear con este o este o algo así porque ya estamos para subir el nivel. Me faltan cuatro a mí. Necesito dar dos peleas ya. Ya tengo dos de experiencia y subo. Y podríamos ir aquí a la mina. No estoy viendo nada interesante en la... ...en el mercado. La verdad. A ver, te reviso acá abajo en Warthorn. Hay unas... Uff, hay un chaleco que da más dos de fuerza y más cuatro de armadura. ¡Ah, ciclo de experiencia! Sí, pero no se ve el dos. Tengo cero de dinero. Todos tenemos cero de dinero. El que tiene que ir por las compras es vendeta. A menos que nos pase cuando estemos ahí como... ...de hecho antes. A ver, eh... Vamos por acá. Le damos, ¿no? Sí, dos ovejas y el güey este. Son nivel cero así que... Leyes. No creo que cuesten mucho. Lo anima siempre, tío. Lo anima siempre. Esta vez me falló. A ver si yo te animo. Está muy animador. Yo creo que lo que nos falta también son... ...infligir... ...daños de estado, ¿no? Sangrado. Ah, pero eso falta. Cosas así como de incendiario. Y la cosa es que nos toque también hacerlo. Sí. Sería bueno. No, hombre. Vendeta, pásame tu collar después. Ok. Ya que estoy con el... ¿Ya le va a robar el collar? Ahora te lo paso. Típico de vagabundo. No, yo ahí de la caridad vivo. Yo no robo. Yo estoy aquí por la caridad. Ah, se me mojó el pan, jefe. ¿Qué pasó? Se le cayó algo al veneno. Se le cayó mi pan en el vaso. Usted estaría para ganar 14 de experiencia. Ah, sería guardarse la siguiente... Yo esta me la guardaría para cuando tuvieramos la siguiente pipa también. Pero 72, la podré comprar. No, no, no esperaría tanto el futuro. Usala de una vez y ya sube a nivel 2. Es que la pipa la puedo comprar, ¿ya? O sea... Se lo estoy pasando a Vendeta. Que es el que esta menor de nivel. Ojo. Cono, menos dos... Inmunidad al veneno, inmunidad a las maldiciones. Pero es que es... Ah, sí puede ser. La podrías tener tú o yo. A mí me interesaría también tenerlo. Cualquiera de los dos. Eh... Te paso el coso. Vale, vale, vale. Oye, la pipa vale 72, Vendeta. ¿Te vas a comprar la pipa? ¿Te la damos entonces? Ah... Si queréis optimizar en... ¿Te compran la pipa? Lo suyo es ir comprando solo a todo el mundo. En plan... ¿La puedo comprar yo o se la puedo comprar otro, eh? Para optimizar la hierba, digo. O sea, no tengo por qué comprarla yo. Tenemos la pasta, se la puedo dar a cualquier sea. No, pues podemos comprar más adelante. Podemos comprar más adelante. Podemos comprar más adelante. Yo creo que ahorita es mejor guardarse dinero. Que la pipa. Claro, yo también. Vale, vale, ok. Igual yo me guardaría la... La hierba también. Sigue siendo tu turno. Esa la tengo acá. Sí, sí. Es que, no... Por dos puntos de experiencia más o así, no sé si vale la pena. Son como 20 o así. Es que... La hierba te da 12... Igual esos 10 extra se van para el siguiente nivel. No es que se pierden. No, ya. Pero... Lo que se pierde es lo de... Lo de... La ventaja que ganas con la pipa. Que subirán 10 o 12. Si tuvieras la pipa. Claro. Ojitos. Me falta un punto para... Para subir. De hecho. Un combate más y... Eso. No, pues allí. Cuatro EXPERIENCIAS. Pero no fue... No fue... Un... Bonito día. Dos de movimiento. Podríamos pelear por acá, por aquí. Ay. Sí, con un punto de experiencia sub. Perdón, perdón. Acabé mi turno, eh. Ah. Pero te curaste vida, por lo menos. Mmm... Sí. Ah, yo debería llegar a ese combate, así que... Me voy a quedar quieto y así me curo... Cuatro. O cinco. Que me falta bastante. Hay una Hada ahí. Inspirar a todo el mundo. Uh, bueno. Éxitos, ¿no? Muy buena Hada. Y se queda a un punto de experiencia. Es que... Yo con... Yo con la inspiración no me inspiro a mí mismo. Yo ya estaba a un punto. Por eso. Yo solo puedo inspirar a los demás. Eh... El mismo no... No sube... No sube experiencia. Es una puta madre. Ok. Vamos a pelear contra un Hada. Eh. El Hada necesita éxitos. Ah, pero son dos. Ah, no. Está Hada. No necesita éxito. Ah, sí. Ataque debilitado. No joda. Nah, me troleó. Jejeje. Oye que no... Se ha bugueado y no sale. Pero sí es... Sí es el Hada, ¿no? Sí, tiene es el Hada. Oh, lo mató la bruja. Sí. A ver qué pasa. Vamos a volar a la... Toma, tu crítico, conchuda. La debilita del ataque a otro. Basta, basta, basta. Qué rico. Caramelo. ¿Eh? Armadura. Armadura. Eso... Es el ataque físico, ¿no? Sí. ¿Me la uso yo? Ya está. El tanqui. Este... ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el plan? Yo... Iría por eso, claro. Por eso, bichito. Soy nivel 0. Pero... Aunque como ya estamos nivel 2, podríamos intentar hacer lo de las minas. Claro. Y... Yendo a las minas, ¿no? Y en vez de comprar... ¿Cuántas barbas de Dios quedan en el mercado? Quedan dos. Comprar las dos barbas... Comprar las dos barbas... Comprar las dos barbas... Es una muy buena opción. Para optimizar las barbas también me gustaría si encontramos en alguna tienda una vara de curación en área, comprarla. Da igual la mala que sea. Solo para tenerla. Para curar en área de las mazmorras. Creo que hay esa vara en el... Echale un ojo al mercado. Muy menos. Tengo... Ah, no, no, no. Pensé que tenía algo para... Para hacer un TP. Pero no tengo. ¿Cómo era? Mayúscula y clic para ver, ¿no? Mercado... Shift... Barra de nudos. La compro, la compro, la compro, la compro. La acción en grupo, sí. Barra de nudos, la compro. Es la que tenía en la otra partida. Sí, dos. Supongo igual. Comprar todas las barbas... ¿Tengo para curar en grupo? Sí. La vara de nudos comprada, ya la tengo. Sí, estoy. Así que ya podemos hacer a mazmorras. Nuestra. Barba de Dios. Comprate las barbas y ya. Y a... Pasto de ermitaño... 25 de evasión en combate. Escúchame. Déjame ver si te puedo... Pasto de ermitaño, más 25 de evasión en combate. Y... Mientras viajes, el de tablet para que no te emboscan. Esto puede ser útil en algún boss. Vale nueve. Ya, ya. Es... Es para... Eso es lo que te fumas. Voy a comprar uno. Podríamos dar la vendita a los TP para que vaya acá abajo de una. ¿Y qué va a hacer ahí, ojo? Comprar... Hay tres barbas de Dios acá. A nueve. Ah, puede ser. No es mal idea. Lo suyo es... Podrías... Es comprar la barbasa. Gastaría dos TP. Uno para que vaya y regrese. Pero... Para ir ahora, ¿no? Puedo ir andando. Si está el... Podríamos, ¿no? Podríamos ir. Sí, pero la cosa es para que te adelantes y así podemos ir al... Ah, vale. Sí, para ir, eh... Luego te... Tepearme a... A la mina, ¿no? Vale. Igual ahora que me acuerdo, cuando nos metemos aquí a la... Cueva. Nos jala todos, no importa donde estemos, creo. Uh, es verdad. Es verdad. Mientras estemos en la misma zona. Mientras estemos en la misma área. Y mira, yo mi movimiento... Estoy ya. O sea, al siguiente turno estoy. Vale, vale. Ah, entonces ya está. Guarda ese TP, no lo gastes. Sí, sí, sí. Está bueno. Eso sí, esperadme a que... A que compre. Ahora tenemos... Multiplificación de oro por un tubo. La curación en área. Y vamos a tener seis curaciones. Cinco curaciones. Pasadme las barbas. No. No. Las barbas... Tú vas a comprar tres más y vas a tener seis. Ah, vale. Sí, sí, sí. Por lo menos una que tengamos nosotros de ahí. Ahora, en medio del combate ese. Cierto. Sí. Bueno, ya que estamos... No. 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 Hijo de fruta. ¿Por qué pelean sin mí, cabrones? ¿Te fuiste? No me entiendo. No. No. Luego no lloren si los matan. Se murió. Ya se murió. Cuidado, en serio. Nada. Lo eliminé. Esquivado. Oh, qué malo. Ufas. Ufas, ufas. Dale, Seville, dale. Buena. Muy buena. El dúo, el dúo, el dúo. El dúo, el dúo. El dúo, guitarra. El dúo, guitarra. La pasta, la pasta. Ya hay más dinero. Y más dinero, ve. Ha sido bien. Bueno, ha salido bien. A ver si me da tiempo para ir a dormir. Pues hay plantitas, ahí hay goblin, ahí hay de todo. Ah, o sea que van a seguir peleando sin mí, hijo de fruta. No, no, no. No, no, no. Yo voy a comprar. No, no, no. Yo venía a comprar. Las peleas... Comprar, comprar. Guárdate, guárdate cinco para que pueda dormir. Sí, voy a dormir. Para... No, voy a concentrar. A la... A la concentración. Siete se va a gastar en meditación. ¿Vale siete? Bueno, no, pasan todas. Ah... Por favor, señor político. Dale, dale algo al pobre. Señor. ¿Cuánto, cuánto quiere usted de pasta? Cinco para dormir. Y... Me votas. Y los impuestos. ¿Te voto? ¿Cómo que te voto? Sí, a presidente. Bonito día. Ah... ¿Por qué bonito día, tío? Yo no me gustan los días bonitos. ¿Cómo así? Creo que voy a ser un bonito día. No, porque no me hace falta el movimiento. Si no... Ah... ¡No! Es para puertas, es para puertas. Ahí está. Oh, mira que bien. ¡Dame algo para mí! ¡Eso! Buena, buena, buena. Y me meto ya. No, no, no. No, que se tenga que curar el centro. ¡Que me estoy muriendo! Por trolear, de por trolear. ¿Qué pasó? Miedo, me asustaste, me asustaste. Me la creí, me la creí. Ah, te la creíste, wey. Eh... Servicios... Putas, putas, putas. Oye, qué suerte que me haya salido algo para mí. Que hasta ahora me salía pura cosa para otro. Cuando duermes, te recupera meditación. Sí. Te recupera todo. Pero no mucha. Pero es que meditar te recupera más. Pero es que está bien. Me voy a haber quedado aquí, te me curaba así tanto. Pero si tú hubieras dormido, te hubieras recuperado todo. Sí. Cuando tengas más concentración de esas weas, ahí es donde se ve. Claro. Ahora sí entramos, ¿no? Ya estamos. Sí, sí, claro. El equipo y todo, sí. Uy, tenemos full curación. Está bien. Vamos para... ¡Oh! Trampa me hacha. Talento yo tengo. ¿Quién tiene más talento? ¿Se puede usar talento o se puede usar talento? Eh... Puedo usar concentración para desarmarlo. Tiene 37% de posibilidad, ¿no es cierto? Pero... Pero puedo... 68. 68 debería de funcionar. Puedo usar otro. Pero me quedaría... Úsalo, 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 úsalo porque tienes una hierbita de concentración. ¿Qué? ¡No lo usaste! Pero si lo desarme. Pero igual ha salido. No, pero que usé los dos puntos. What? Si lo... Si que los usé, ¿no? What? Lo cancelaste, cabrón. Pero... Igual... Pues, vale. Ha salido bien, da igual. Ha salido bien. Está bien, está bien. Está calculado. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Qué culo que tiene el... Ah, es que vamos. ¿Ves? Está... Todo está a mi favor. Esta es la partida. El reinicio... Tenía sentido. Hemos cambiado de RNG. Ahora es el bueno. ¿Cuál reinicio? Si esta es la primera. Ah, no... ¿Cuál reinicio? No sé qué hablas. Yo tampoco. Ah, se me ha pirado la pieza. Eh... ¿Puedo matar el murciélago de una? No, hombre. ¿Qué haces? No, no puedes. Mentiras. Me faltan compas. Me faltan compas. Me faltan compas. Matar al murciélago. ¿Al murciélago? Va a atacar siguiente. Va a atacar siguiente o al... O a este. A este que le usa magia. Ah, fracaso. También. Ah, entonces ya. Toma. Le pide fracaso, no. No. Matarlo. Yo tengo golpe en área, así que no. No, no, no. Yo tengo golpe en área. Yo tengo golpe. Una justicia me ha salido nada más. Al luchador de huesos se lo mató con critical premature. ¿Qué mierda? El sistema. Ah, jajajaja. Bueno, lo maté al murciélago. Siempre. Siempre hace rungas. Se bubeó. Ah, no, bueno. Sí, se detuvo, ¿no? Se bubeó. Está algo bubeadísimo. Lo siguen pegando al pobre gobo. A ver si... Comete esa, conchuo. A ver si... A ver si dividen un poco el daño para justificar ahí las... Voy a usar una, ¿no? Para curar goma. No. Si estoy con una... Con una espada y una mano, podría ponerse un escudito el goma después. No, no uses curación en grupo. Sería desperdiciar. Pero tienes 16. No. En el siguiente. En el siguiente. Seguro. Si es que me hacen daño, me curo. Pero... Eso sí que es desperdiciar. No, GG. Se murió el goma. Confíen, confíen. Tengo la estrategia perfecta. Ok. GG. Yo voy a curar. Ya, por ejemplo, ahora me tendría que curar yo. Pero... Pero ahí sí que es desperdiciar. Ahí no es curación en grupo. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Porque puede ser que no me hayan atacado. Y ahorita sí me atacaron. Yo ahora sí que no aguantaría. Intentaría matar a dos y que no te atacaran. Y luego ya curamos... No sé. ¿En grupo? No sé. ¿Diez? ¿Diez? Yo creo que he matado a la hechicera y daño a los otros dos. Sí. Bueno. Bueno. Eso es. Vale. Yo no me curaría porque podemos matar al guerrero duende. Y es más eficiente. ¿Quieres que mate? Si matas a... A ver, si te da el daño y matas al guerrero duende. O te da el daño y matas al otro... No, no. Es que... Es que... Va a atacar el fantasma. Tengo que curarme sí o sí. Sí. Quedate, quedate. Me tengo que curar sí o sí. A ver. Yo creo que no hace falta. No. Igual vas a gastar una... Igual vas a gastar una barba. No, no hacía falta. No. No hacía falta la curación. Era mejor que la gastara yo. No, no, no. Está bien. Te guardaste las barbas. No, no. No ha sido suficiente eso. Es que igual vas a gastar barba. Podrías pasarle la barba que tenías. Pues por eso. La hubiera gastado yo y no se hubiéramos curado todos. En vez de él. Es que no cura... No cura lo que se ha curado. Claro, no curarías lo mismo. Me curarías poco. Ah, no sé. Mátale, mátale. No, fallé. Fallé mucho. Todo depende de mí. ¡Nos jodamos, loco! ¿De dónde sacó eso? Conchudo. Me sigue pegando el goma. Mátalo, mátalo. 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 Gracias, gracias por la animada. Buena. El arma esta que cura en grupo, yo la equiparía ahora en el siguiente combate. Pero el siguiente combate es sin alteración. Pero no pego en el combate. Es lo de equiparme la curación en grupo más para afuera. Yo la equiparía, ¿por qué? Porque ahora mismo necesitamos ese soporte de curación. Tenemos el daño nosotros. Podemos hacer buen daño. Yo no tengo mucho daño. A ver, si ahora puedo curar. ¿Alguien tenía ganzúa? Para que... Yo no tengo ganzúa. Para que... Para que... Para que... Para que... Para que... ¿Podemos hacer que cualquiera de nosotros tenga más? O que el combate... Evasión del grupo, dámela a mí. Dámela a mí. Ay, pero esa tiene multiplicador de oro. Creo que esa ya la había tenido vendetta. La tengo yo. Es la que tiene equipada, sí. Es la misma, sí, ¿no? Sí, es la misma. La puedo usar yo para tener a... Tenemos más evasión todos, sí. Sí, la podría usar yo. Pero yo no sé... Ah, sí, la pasa. Ya tengo un collar para mayor talento. Tenemos buena evasión, loco. Ah, curó o pasa. La siguiente es... Encuentro especial. A ver, voy a mirar. Ya vengo, voy al baño. Ok. Vale, sí que me la voy a equipar. Lo más son las... Las skills. Eh, pierdo el 10% de oro. De momento hace el mismo daño, así que... Ah... ¿A curó o pasa? Si nos curas ahora no necesarias llevar. El arma al otro lado. Sí, pero... De momento ese arma pega lo mismo que la otra. Lo malo es que pierdo las skills. Gano otras. Ya. Vale, listo. Podrías ponerte... Bueno. No, para más adelante sí que... Sí que no me rentaría equipármela. Porque luego pierdo mucho daño. Bien, bien. Bueno, igual yo ya estoy nivel 3. Espero hacer un poquito más de daño. Sí, se van a atrasar. Estos ya me ganan en daño. A ver, ya volví. ¿Qué pasó? Nada. Nos curó. Ah... Qué carajos. Eventa especial. Nos van a robar el oro. Cuidado, Vendetta. Cuidado con la ratita. Vendetta por mirilla. La gelatina esa nos envenena. Ok, eh... Gelatina, ¿no? Sí, yo iría gelatina full. Lástima que ya no tengo concentration. Oh, con este arma... Con este arma... Oh, pego... Vale, bueno. Está bien, todavía. Pego un poquito menos. Pero pegas más que yo, por ejemplo. Once pegabas. Y le dabas full. O sea, es por porcentaje de éxito nomás lo que te salen tus stats. Yo confío en ti, brother. Yo confío en ti. ¡Sí, señor! ¡Vamos! Ahí le roban, ahí le roban. Que me robe si tengo cero. No, pensé que a Vendetta le iba a robar. A mí que no me pegue, me lo he robado. Buena. Buena, buena, buena. Vale, este se muere. Bien. Ya. ¿Qué hicieron? Todos las señas de lo que lo mató. No jodas, cuatro. Ah, se muere ahora. Bien. Se me ha quedado el cráneo por la cantela. Uh, veintiuno. Eso tiene que ser... Veintiuno. Ahora no tengo el diez por ciento porque tengo la barrita. Tengo un poquito menos. Ah, pero... Son cinco. Un ocho de horno mágico, diez de oro. Alto, presta, animato. ¿Esta no es la misma que tienes? No, eh... Da skills, eh... Creo que da skills... Otros skills de apoyo. He pegado uno menos que la que tengo. Este da presto. Presto da velocidad. Alto, presto y me mato. Alto no sé qué es, pero presto, presto da velocidad. Ya se ha atacado más rápido a un aliado. Pero vendetta, esta me la quedo, yo te la paso. Ah... Para ti. Va, va, va. ¿Verdad sería bueno que me toque un arco o algo así, no? Puede ser. Estaría mejor. Toca el boss ya, ¿no? No. ¿Me considero en grupo? No, no. No, no, no. Estamos bien. Otra rata, otra rata. Cuida el veneno. Cuida el dinero. Cuida el dinero. Un bloqueado. Hola. Toda la rata. Me robó algo como sucede. Eso, robame, robame, cabrón. Si tengo algo. Estos políticos chafas. Ok, hago mucho más daño con esto, está bien. Voy a acelerar a uno de ustedes, creo. A mí me podrían tratar de acelerar para matar a esa rata de una. Ok, no sé cómo te apunto a ti la aceleración. Ah, está. No, te... Ah, sí, me le diste a mí. Ya sí. Bueno, 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 bueno. Y luego te dice a quién. Buenísima. Listo, mira, ve. No se puede matar. Sí. Tienes otro ataque más después. Tienes otro ataque más. No, hombre. No, hombre. Sí. Bueno, lo bajamos. No, no te olvidas. Lo bajamos, no importa. Mira, sí funciona. O sea, el presto esto de... Sirve para lo que hace más daño. Sí. Claro, dale, dale más. El vao fea de al que hace más daño es bueno, mira. Mientras no nos roben el dinero, está todo bien. Ya nos hemos salvado harto de la robada de dinero. Esa es la que llevo yo, creo. Así que te la paso para civil. Yo me la equipo entonces. Estabas perdiendo un montón de oro. Voy a equiparme el laúz ahora. Porque no está haciendo falta curar. Cuatro de concentración. Esta me la cojo yo. Parece bien. Gasolita. Voy a equiparme el laúz. Sí, sí, sí. Póntelo, póntelo. Creo que tenemos ahí una buena estrategia, loco. Eh... Las cosas estas para la concentración me las podría ir llevando yo. Mientras el Sevil me da como quien dice un doble turno. Yo podría atacar y así con la concentración podría... Que el ataque sea 100% efectivo. Estaría bueno. Puede ser, puede ser, sí. Esto es especial y luego no se queda. ¡Bien! Ah, ¿me subió la evasión? ¿Qué me subió la evasión? 17 tengo. ¡Oh, 17! ¿No tiene 19? Sí. Eh, eh, pero también más 5 de evasión que gané con el santuario. El santuario, sí. Y la evasión en el grupo de los ítems. Ah, igual solamente puedo hacer un ataque. Ah, el esqueleto... El esqueleto me lo bajo. Ya está. Bien, bien, bien. Vale, yo tengo que empezar desde el arquero. ¿O puedo...? Sí, porque la bruja se defiende por 4 contra ti. ¿Puedo retrasar a la bruja? Tiene lo mismo de vida, sí. ¿Puedo retrasar a la bruja? Si la retrasa, estaría bueno. Voy a usar lo último. El 78% no va a surgir, pero... Sí. Bueno. Interrumpido. Bueno, bueno. ¡Belleza! Está todo perfecto. Si lo matas al... ¿A cuál quieres que lo mate? Al esqueleto. Y no tiene turno, porque la otra está interrumpida. Sí, yo te acelero. Ok. Tenemos un combazo aquí. Yo puedo retrasar, el acelerar y tú matar a todo el mundo. ¡Vamos, chucha! Esto es combazo. Controlamos el tiempo, tú. Controlamos todo el puto tiempo. Y además nos animamos entre nosotros y demás para que no... para no fallar. Esto es combazo. Es buen combo, es buen combo. Vamos, vendita, matale. La pego. Tienes que quitarle 8 mínimo. Puedo. Si le quitas 8, ¿no? Le quito 2. Qué malo. Falló, falló, falló. Falló todo, falló todo. Bien, 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 bien. Nada, está bien. Yo le aguanté, yo le aguanté la maldita. Tenemos aquí combazo. Es el combo, va a ser bueno combo contra el jefe. Es que ya cuando somos 3, ya se piensa más. Dos segundos de interrogación. O sea, posiblemente es tienda y cofre. Y luego ya es el jefe. 20 más 7, de oro. O sea, aquí ya no vamos a tener un combo contra el jefe. Inspirar. Lo que hago yo. Lo que hace mi pasivo. Sí, si a alguien le sobra espacio, póngaselo. Pero de ahí, uff. Tengo... Turro, eso. Turro, turro. No, yo ya tengo algo equipado. No, pues... Sí, porque ese inspirar creo que son sus habilidades ya que tienen ustedes, por defecto. Sí, es mi habilidad pasiva. Creo que te lo pongas gomo para que tengamos dos inspiras. Pues mira, te acabo de inspirar justo. Sí, sí. Y bueno, me callo. ¿Qué es inspirar? Eso de que... Lo que haga la experiencia al final del turno. Ah, ok, ok. Mira. Y me inspira. Y me inspira. Sé que era. Me voy a quedar todo el rato por... Eh, tiendita. Barbita, barbita. Por detrás. Por detrás de la experiencia porque... Soy yo el que inspiramos. No, tal vez hay algo interesante. Mejor que barbas. Oh. Las barbas yo las compré a todas todo el rato. Pero... Ya, sobran 79. Puede... Puede comprar otro más. Un arco... Sí, o sea, sobran 79 para comprar todo. Ah. Miren ese laud. Ese laud de cristal. Más 20 de multiplicador de oro. A la barda de duende, 14. De cristal. Claro. ¿Dónde está el laud de cristal? Es que este, por ejemplo, laud es bueno, pero solamente para equipártelo. ¿Dónde está el laud esa? Mi nombre sabe. Aquí. 130. Ya, pero no alcanza. 20 de multiplicador de oro. 135. Es cierto. No se olviden que pueden vender cosas. Es súper, súper. No se olviden que pueden vender... Sí, pero... No lo vale el laud de cristal ese, eh. No lo vale. He visto laud de mejores por... Más para otros. No se olviden que pueden vender. No. Pueden vender, pueden vender. Pueden vender por nada. Es un palo. Cero. Ah, no va. Pasando. Ah, me dio uno. Por el laud. Jajaja. Ah, al vender, al vender da también... El plus. Entonces, si vendetta vende. Vendetta. Jajaja. Dame, dame todo. Cómprame un cubo de nigromante que está baratísimo y me da dos de resistencia mágica y uno de armadura. Ok. Está bien. Y te voy a dar a ti la raíz de erudito. Ah, si queréis vender algo, pasádmelo y lo vendo. Sí, es bien. Jajaja. Yo ya le di, pero a mí no me he dado la armadura esa que me compró, eh. Está bien. Ahí estoy, tu paso. Ahora sí. Ojo, porque después viene como un cofre, me parece. El estandarte real se vende por 27. O por ahí. El estandarte real de antes. ¿Pero no era mejor que se lo equipe el gomo que no tenía nada? No. ¿Cuál? Dijeron que no. ¿Cuál? El estandarte. El estandarte, claro. No, ese no servía, no. No, no servía. ¿Pero te da la habilidad de inspirar? Si tenemos dos que inspiran, ¿no es mejor? Ya, pero tenía daño físico y 4% de problemas. Claro, ya tenía equipado, por eso. Está bien, entonces. Es que no tenía nada. Me falta, si tienen ustedes botas o una camisa. No tengo nada, no tengo nada. Yo de equipamiento, lo único que llevo es... Si les sobra alguna bota o camisa, me cierro, porque no tengo nada. Me falta casco, bota y avaloria. O sea, es que no tengo nada. Solo tengo la pechera. Oh. Me falta bota, casco, todo. No. Entonces, y aquí ya se vienen los bots final. Falta uno y el boss. Falta algo. Tal vez es otra tienda, tal vez es un cofre. Pero pelea, sé que no es. Por eso la puerta... Se buste hoy, hija. O sea, esos signos de relación nunca son pelea. Y justo pelea, ¿no? Bien confiado. Si te imaginas. No lo veo así. ¿Ves? ¿Una puerta? ¿Qué dije? ¿Una puerta para fuerza? Sí. Para mí. Ah, uso Gansúa. Bueno. Solo la Gansúa, ya. Más fácil. Está bien. Inspirado también. ¿Y lo inspira? ¿Y si tú tuvieras inspirar, Gomo? Si yo tuviera... Es lo que digo, que como yo inspiro a los demás, me voy a quedar por detrás de la experiencia. Yo tengo 105, 122, 105. Pero si tú lo has inspirado al Gomo, que está al lado tuyo. A mí no me has inspirado. Si quieres nivel 3, eh, no llores. Pero eso, que me voy a quedar por detrás. Pero no es que crecemos por detrás, sino que crecemos más nosotros. Pues eso, me quedo por detrás porque crecéis más, es lo mismo. Vas a crecer lo que tienes que ser del juego. Me voy, me voy contra el sacerdotiza. Pero, que me quedo por detrás porque crecéis más. ¿Sacerdotiza del caos? Claro. Eh, a ver, puedes atacar antes, con esto. Ya, ya lo envenenaron al Vendetta. ¿Ya? Si, si, tengo dos turnos, tengo dos turnos. Pero igual van a atacar las calaveras. Me muero. Es bastante duro. Vendetta, si puedes cambiarte esa arma para curar en grupo. Pero la sacerdotiza, creo que la matas. Si le das bien. Si le das bien, lo mato. Deberías darme velocidad para... Please, 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 por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. en el siguiente me lo mato para de nudos se la cambio no tenía que haberte curado creo no importa no importa la velocidad para hacer el poder curar todo el mundo eso ya está muerto 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 el mayor problema era el de en medio dar para a ver no sé si vas a llegar a atacar antes que ellos al menos que uno pero el otro podría matar no no tiene suficientemente daño no sé si me arriesgo o me curo arriesgarse ya no darme velocidad tiene suerte de que tengo éxitos tiene suerte de que tengo no funcionó eso ataque a mí venga 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 no está bien está bien me confiaste qué culo estamos bien estamos bien es que deberíamos tratar de matarlos atácale atácale no atácale está bien está correcto está correcto a la mierda está bien está bien vamo hola está animada facilito ese tutorial jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Siempre lo focuse en a Vendetta, no sé por qué. Como usted en la anterior partida, ha sido muy troll del juego. Sí. Cinco libros. Ya tengo doce yo. Tengo ocho. ¿Ocho? ¿Ocho? No sé por qué. Veloci. No tengo botas, pero no me sirve. Eso es para mí. Eso es para mí. Eso es para ustedes. Pártela nomás. Y el otro portal al Vendetta, dime qué conozco. El envenenado. Listo, ya. Es el cofre de... Recompensa. El cofre de... Recompensa. Ah, no, no hay cofre, no hay cofre. Yo tengo dos de sesenta y cinco. Vamos. Eh, buena, buena. Lima, seis de experiencia. Yo tenía más, normal. ¿Tenías más? Sí. Tengo setenta y cuatro incluso con el veneno. Ah, era de la duda. Ahí está bien. Ya se logró. Completa. Menos doce. Menos doce. Goal. What the fuck. Le puso fácil, le puso fácil. No, no, no. No toca nada yo. Ojo, desconocido. Mi torre, pero no sabemos quién dice. Ya saben, pues, lo que descubres después. Pero lean, lean. La gente en el chat quiere saber de qué trata. Gente, una cosita. Que le había dicho como que me voy a quedar hasta las tres de la mañana, hasta las tres y cuarto. Yo lo dejo por aquí, ¿vale? Para no hacer mucho ruido. Olo, verba, es verdad. Muy tarde. Dale, dale, verdad. Hasta aquí lo dejamos en todo, entonces. Ah, bueno. Hasta aquí lo dejamos. Hasta aquí lo dejamos.